¿Sabías que el litio que se van a llevar las mineras vale 10 veces más que el presupuesto anual de la provincia de Santa? Llevan el mineral en bruto sin industrializar ni crear trabajo de calidad y solo pagan un 3% de regalías. Solo la izquierda enfrenta este robo de las mineras y de Sáenz y de los que han gobernado siempre. No habrá dinero para construir las 80.000 viviendas que hacen falta, ni trabajo ni futuro para los jóvenes, si se entrega esta riqueza enorme como durante 100 años se entregó la riqueza petrolera sembrando miseria. Tenemos que recuperar el litio con un plan nacional de industrialización para que las baterías se hagan en salta y las comunidades tengan derecho a veto para cuidar el agua.